de cualquier cosa, encantada, a mí me tenéis dos preguntas y sigo. Bueno, pero en este caso la consultora Cifra presentó ayer su última encuesta sobre intención de voto y por eso es que está Mariana acá con nosotros para empezar a ver, bueno, cuáles son los últimos números que tenemos y ya podemos ir a la primera placa que nos muestra, bueno, que el Frente Amplio tiene, sostiene, digamos, una mayoría, si las elecciones fueran hoy, de 44%, el Partido Nacional 28, el Partido Colorado 11, Cabildo 3, Partido Independiente, Identidad Soberana y otros 1, esa suma da 43, o sea que hay una paridad interesante, ¿no? Sí, sí, interesante, sí. Bueno, sí, como tú decías, esa mayoría no es tan mayoría, se va alejando de esas mayorías que se ha hablado en algún momento, porque el Frente llegó a estar en 47, en nuestras encuestas hoy está en 44, igual sigue siendo una intención de voto muy amplia para esta altura del partido y lo interesante es ver la tendencia de estos dos bloques parejos, cómo se ha venido moviendo, porque es lo que a nosotros este mes nos llama la atención o destacamos, en la placa siguiente si se ve la tendencia, cómo el Frente Amplio ha venido cayendo un poquito en la última encuesta y ha crecido la coalición, ahí tenemos, había estado en 33 en junio, había tenido una caída, perdón, ese es el Partido Nacional, había tenido una caída 27, 28 y lo que sigue creciendo sostenidamente, además de este puntito del Partido Nacional, es el Partido Colorado, que empezó el año con 6, hoy está con 11, casi duplicó, que ese crecimiento se dio sobre todo a partir de junio y de la campaña de las internas y nos baja este mes un poco los indecisos, porque crece justamente el conjunto de partidos de la coalición de 13 a 11. Sí, claro, ahí se da algo que habíamos hablado en la última presentación de los datos, ese efecto de aumentaron los indecisos luego de la interna, parecían ser indecisos que estaban más en el team coalición, digamos, y bueno, y ahora empezaron a distribuirse justamente de esa forma, con el repunte de un punto del Partido Nacional y los dos puntos del Partido Colorado, que es el que viene creciendo en las últimas mediciones, todo igual, me imagino, dentro de lo que son los márgenes de error. Está todo dentro del margen de error, lo que se ve es que son como movimientos sostenidos y acompañados por otras variables que nosotros también evaluamos, que muestran eso, como había tenido después de las internas una baja el conjunto de la coalición, como que había perdido un poco de fuerza y el Frente Amplio, que había salido muy bien parado de su interna, se había fortalecido y ahora, bueno, eso separa ese fortalecimiento del Frente Amplio y empieza a moverse un poquito más la coalición. Podemos ver justamente cómo ha sido la evolución de... La tendencia de los dos bloques, no por partidos, sino los bloques, y ahí nos queda claro esto que yo les decía, de que había estado muy fuerte la coalición previo a las internas, se había juntado con el Frente Amplio, que sistemáticamente desde el principio de año había estado arriba, se juntan ahí en el momento de las internas, en esa campaña fuerte, luego cae la coalición, el Frente se mantiene, pero ahora también cae un poco el Frente y se da vuelta la caída de la coalición. Claro, ahí vos llegabas a junio con empate y fue la encuesta de shock la última donde daba esos cinco puntos, estaban empatados y pasan a tener cinco puntos de diferencia, ahora vuelven a emparejarse las cosas. No sé si ese movimiento, porque decíamos el movimiento de los partidos estaba dentro del margen de error, no sé si este movimiento también lo está o no. Bueno, sí, tres puntos, el margen de error es 3,4, o sea, todo está dentro del margen de error, pero hay otras variables que sostienen, porque esos cambios, ese fortalecimiento de algunas figuras, la parada de crecer de los balances de simpatía de algunas figuras. Es interesante cuando vemos el crecimiento de la coalición, está empujado sobre todo por el Partido Colorado, ¿no? Que ahí crece con, si registramos el impacto de la entrada de Bordaberri, a diferencia de otro cambio que se dio en los últimos días que no lo registramos, que es, bueno, cuando Blanca Rodríguez entra al ruedo político, ¿qué impacto tiene? Eso no lo registramos porque se dan los últimos días, los últimos casos de la encuesta. Habías estado hablando igual un poco a propósito de, no sé si era la popularidad o la simpatía, o el conocimiento que recogía Blanca Rodríguez. Todo eso reúne. Conocimiento, simpatía, es una figura, y si la entramos a medir con la mayoría de los políticos, es mucho más conocida. Ustedes saben lo que es el impacto de la televisión, de 35 años saliendo todos los días, no hay casi nadie que no la identifique, ¿no? Entonces eso le da una gran ventaja, y además una figura con mucha credibilidad, que es lo que a veces le falta a los políticos, ¿no? Entonces tiene como esas habilidades, hay que ver después, es un campo totalmente distinto. Hay una pregunta que nos hacíamos en la mesa, es cuál va a ser su capacidad de tracción dentro del frente amplio, digamos, en la interna de los sectores, y cuánto desde hacia afuera del frente amplio, ya sean los indecisos, o eventualmente gente que hasta el día de hoy tiene decidido votar por otros partidos. Eso me imagino no lo podés tener medido todavía, no sé si tenés hipótesis al respecto. Sí, lo interesante, ella dijo que no va a hacer campaña con la fórmula. Eso me parece también interesante, como apuntar otra estrategia distinta, no sumar a esa, que además es cierto, podría opacar a la figura del presidente. O de la vicepresidenta. Bueno, también, pero en todo caso desde la fórmula el problema es más al presidente, porque es una mujer muy conocida, que la gente lo quiere, o sea, que vayan los tres y que todo el mundo se acerque a ella y no a Orsi, tampoco es bueno, ¿no? Pero por otro lado, la idea supongo de sumarla y de sumarla como independiente, que es lo que ella reclama, es tratar de atraer votos no del corazón frentista, sino votos tibios que se podrían acercar al frente. Ahí la enorme duda es si un no frenteamplista que quisiera votarla tiene que votar al Espacio 609 y ahí pueden aparecer las dudas, ¿no? Bueno, por eso es una realidad que por lo menos... Sí, 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 justo. Bueno, pero si recordamos esas cosas raras del pasado, ¿no? Cuando la 1001 fue la lista más votada, ¿no? ¿Cuánta gente votó al Partido Comunista, no votando al Partido Comunista, por una campaña de comunicación excelente de hace muchos años de paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo a veces los sectores se desdibujan un poco y terminan siendo muy votados? Ella recalca todo el tiempo que ella es independiente, que el frente es amplio, que ella no es del MPP, que ella... Bueno, y jugará con eso para tratar de atraer a los no frentistas. Bien, hay que ver cómo le veremos. La próxima medición la esperamos, Mariana. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora seguimos con las noticias. Vamos a hablar de Venezuela porque la Fiscalía...